Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión les traigo otro video sobre cómo usar Format Factory. En este caso vamos a aprender a cómo convertir un video a MP3, o sea, pasar un video a audio. Abrimos el programa. Si aún no lo tienen, vayan a ver este video que les voy a dejar aquí. O de todos modos, también lo van a encontrar en la descripción de este video. Esto es muy sencillo, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban, que activen la campanita, comenten, dejen su like, compartan este video. Y por aquí les voy a dejar una lista de reproducción sobre Format Factory para que aprendan a usarlo. Como les dije, esto es muy sencillo. Nos situamos en la opción audio. Ustedes puede que la tengan aquí. Entonces hacen clic aquí, en audio. Ahora, obviamente, pulsamos en MP3. Este video trata sobre cómo pasar un video a audio, MP3. Pero si quieren, pueden elegir otros formatos de audio. Aquí tienen más, miren. Bueno, hacemos clic en MP3. Ahora, aquí, en agregar archivos. Podemos convertir uno solo o varios a la vez. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer con este. Lo seleccionamos y luego pulsamos en abrir. Como les dije, si queremos convertir más, hacemos clic aquí otra vez. Y elegimos otro, por ejemplo. Aquí abajo pueden ver la carpeta en donde se va a guardar. Donde se va a guardar el audio de los videos. Si quieren cambiar la carpeta de destino, hacen clic acá y eligen otra. Bueno, clic en aceptar. Aquí están los dos videos. Ahora, pulsamos en iniciar. Aquí, miren. Pulsamos ahí y esperamos un ratito o un rato hasta que termine de procesar. Si no saben dónde se guardó, ya les mostré hace rato cómo elegir la carpeta de destino. Si no saben dónde está, pues hacen clic en alguno de los videos que pasaron a MP3. Hacen clic y luego buscan aquí, miren. Abrir carpeta salida. Clic ahí. Y aquí está el audio. En formato MP3. Eso es todo lo que hay que hacer. No es nada difícil. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.